El proyecto en cuestión se ha basado en la fabricación por tecnología láser, en fabricación aditiva de sólidos metálicos en base a aleaciones de base níquel, en los cuales son fundidos, aportados debidamente en la zona de trabajo y fundidos por el rayo láser. El proyecto empezó de alguna forma con figuras simples, que son fabricación de paredes, continuó en figuras más complejas, que son fabricación de sólidos abiertos, sólidos con nervios, empleando diferentes estrategias de fabricación, fabricación de forma coaxial, fabricación en forma de tabiques, diferentes estrategias, diferentes formas de acometer la pieza. El mismo también se completó con la toma de temperaturas de la pieza, para predecir el grado de deformación, el grado de distorsión, que las piezas en cuestión iban a tener tras la fabricación. Finalmente, el proyecto se finalizó con el mecanizado de estas piezas, donde de alguna forma se destacó el grado de compacidad de la tecnología láser a la hora de generar estos sólidos, estas piezas en concreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!